Hoy, en Con Maduro Más, tendremos las noticias... El presidente venezolano Nicolás Maduro estrenó un programa propio de televisión. El mandatario se prepara para buscar su reelección por seis años en las elecciones previstas para 2024. La primera emisión del espacio semanal titulado Con Maduro Más tuvo lugar el lunes en la televisora pública BTV con un avatar de inteligencia artificial como compañera del presidente. Mi nombre es Cira. Fui creada bajo los parámetros de inteligencia artificial para acompañarlo. En paralelo, Maduro se burló de las críticas por el uso de esa tecnología en campañas de desinformación de las cuales hicieron eco medios de comunicación del Estado. El mandatario chavista ha mantenido la constante presencia mediática de su antecesor Hugo Chávez, quien presentó un programa dominical llamado A lo Presidente, que podía prolongarse por horas. El espacio fue rebautizado en 2017 como Los Domingos con Maduro, pero ese mismo año salió del aire. El actual mandatario también tuvo un programa de salsa en el que solía mezclar música, política y bailar.